hola a todos vamos a seguir en donde lo hemos dejado en el capítulo anterior vamos una cosa súper rápida vale pausado para que no se hiciese muy largo el capítulo lo que vamos a hacer es nada una cosa súper sencilla meter ya esto en el nuevo nodo rvd bullet solver para que veáis cómo funciona nuestro sistema con todo esto que hemos hecho vamos a crear una velocidad muy rápidamente y también para que veáis el nuevo nodo rvd configure que me da la posibilidad de ver qué partes tengo activas se tiene una más en cada uno de los objetos en fin un montón de cosas que antes no tenía ahora mismo este sistema no tiene ninguna velocidad de acuerdo lo que voy a hacer es darsela en un point velocity pero city está muy bien y lo voy a meter en set to value para hacer una velocidad quieres tener en el eje menos x voy a poner aquí una dirección de menos 6 en el eje x y le voy a dar un cool noise para que sea más aleatorio esa velocidad si queréis ver la velocidad yo me hago un display podéis hacerlo de muchas maneras pero una manera rápida es decirle que mis normales v y arroba n es igual v y arroba v y ya y si le dais un multiplicador a esto por 10 ya podéis ver vuestras vuestras normales y os permitirá ver la velocidad bueno si no se ve os queréis un app y decís dvd geometry back in points aquí ya debería verse si no se veía no porque no estuviese bien pero cuando pase ahí veis vuestra velocidad se te hará si tocáis este point velocity ese cool noise veis que podéis abrir más abrir menos y podéis darle un gain para que sea más errático todavía es hasta para atrás y otra cosa muy interesante aparte de este display si yo quito este display bueno no voy a quitarse pero voy a dejar la parte de gran metro brancas en este mundo le voy a decir que me vi arroba y velocidad por igual el arroba el color así ya tengo más velocidad en las zonas blancas y menos velocidad en las zonas negras y mapeo esto ahora en mi visualizador veis como en las zonas negras no tengo velocidad y en las zonas blancas tengo mucha velocidad volvemos a lo mismo todo controlado con la rampa con el número de fracturas ya tendría seteada mi velocidad perfecto tengo para la velocidad donde yo quiero lo siguiente que haría es tengo mi valor de color aquí y tengo mi valor de color aquí con lo cual puedo seguir utilizando el color para más cosas para que lo voy a utilizar ahora lo que voy a hacer es empaquetar mis piezas ahora mismo tengo aquí 5.626 puntos puede ser un pack en función del name para que podéis utilizar un assemble que nos cree el atributo name voy a decirle que me empaquete y que me transfiera todos los atributos ya tengo mi color en este pack mi geometría empaquetada tengo 608 piezas perfecto lo siguiente que haría es con un grangle setear el atributo activo les voy a decir si y arroba activo es igual a cero y por otro lado voy a decirle si y el color arroba cb puntos a cd x es mayor que 0.5 por ejemplo le voy a meter para meter puntos en un grupo con el y arroba group y luego el nombre del grupo activos este es igual a uno esto quiere decir que aquellos puntos que sean mayores su color en x o sea en el canal rojo de 0.5 me lo vas a meter en el grupo activos y los que no no van a estar en ese grupo y luego la velocidad del asetado y activos es igual a cero con lo cual tengo un atributo active a nivel de puntos que debería haber por aquí aquí un atributo activo lo mismo que siempre no se ve que estará por ahí y activa 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 no veo a ver aquí un atributo activo que será igual a cero en todos los puntos y luego tengo que estoy metiendo ciertos puntos en un color voy a lo siguiente a decirle un rb de con figure con figure este nuevo este nuevo nuevo creo que permite setear ciertos valores los típicos que se tengamos antes con un gran el de active animated o con un atribut create active animated deforming sleeping todos esos valores y transferir ciertos atributos de acuerdo con esto puedo decirle que sólo sean activos aquellos que tengan el atributo o sea que estén en el grupo activos con lo cual sólo los aquellos que estén en el grupo activos van a tener atributo todo activo a uno y este nodo lo bueno que me deja es que me deja visualizarlo activo ahora mismo me pone todo en negro con lo cual es que algo está fallando vamos a ver el que nosotros aquí seteamos que los activos sean igual a uno vamos a ver qué piezas tengo en el atributo activos aquí están si tengo algunas en los activos con lo cual esto debería verse no sé por qué ahora no me hace el display vamos a probarlo primero en el rb de configura será por esto vamos a meter en el rb de bulet solver bulet solver para simular a nivel de tops sales ops perdonar pero si mi geometría es la misma no he creado nada más y vamos a ver qué pasa vale está funcionando vale no he metido colisión ya sabéis que en vuestro rb de bulet solver le podéis marcar en colisiones y activar en ground perdonar ground y activar aquí ground plane play está funcionando perfectamente vale sólo aquellos que tienen que están en el grupo activos van a estar activos y yo les digo que sea aquellos que sean mayores que 0.1 entonces voy a tener más activos todavía reset y el play efectivamente tengo más partes que está funcionando pero no está funcionando el visualizador no lo sé por qué vale ahora sí vale estar veis aquí en el visualizador de configura me dejan en ver todos esos sea marcar todos sus atributos decirle qué grupo quiero que sean activos el resto van a ser activos me deja visualizarlo aparte me da opciones para setear propiedades físicas como la densidad por ejemplo si tenemos concrete si tenemos concret qué tipo de concrete tenemos si tenemos de tierra granito marvel y es va a setear valores de masa de densidad en función del tipo de concrete cemento que tengáis lo mismo para glass wood metal para todo y el tipo de superficie esto es súper útil a la hora de que os den parámetros físicos reales en vuestros materiales y os va a heredar ese el sol ver esos atributos para setear esos valores de masa de esa geometría y como digo aquí podéis setear si es animado si está deformado sleeping todos esos atributos que seteábamos antes para la simulación a nivel de eurangels o atribut creates el rb de configura nos lo da y aparte nos deja visualizarlos súper útil si ahora hago display perfecto que quiera más piezas me voy a mi control y le digo que donde tengo 5 que los 10 piezas y nada mínimo de piezas que no sea tres o dos vale ahora reseteo podría borrar el color vale para que nos dé una vez que está asciado para que no de problemas veis tengo muchas más piezas en un lado y muchas menos piezas en otro lado ahora ya en vez de no me acuerdo cuántos tenía tengo 900 en vez de 600 de acuerdo pues nada ya tendréis está funcionando súper básico sólo para que viese es como figura cómo funciona el rb de configura para visualizar el rb de bulles sobre a nivel de shops se queda una velocidad rápida para que tal ya funciona luego ya esto necesitaría clusters necesitaría rb de interior detail y un montón de cosas pero bueno podéis ver todo el setup que hemos hecho de piezas procedurales y controlables directamente mapeada en dinámicas para que para que veáis cómo funciona muchas gracias hasta luego